Director del Midudi de Loja visitó Macará. Tras una carta dirigida por el ministro de Vivienda al alcalde de Macará, doctor Alfredo Zucilanda, en el que se le informó respecto que este ministerio construirá 100 viviendas de orden social en la ciudad, inmediatamente este tema se puso en conocimiento del Consejo Cantonal, ya que el municipio debe poner como contraparte los terrenos donde se construirán dichas viviendas. Es por ello que visitó Macará el ingeniero Jorge Rengel, titular de este Ministerio de Vivienda en Loja, que conjuntamente con los concejales del Cantón y técnicos del municipio recorrieron los terrenos de la ex cooperativa Casa Fácil. Hemos tenido la oportunidad de encontrar un gran apoyo por parte del señor alcalde, estamos se podría decir contra el reloj en definir lo que es terreno. El primer paso para nosotros poder llevar a cabo un plan de vivienda de terreno. En este día hemos tenido la oportunidad de recorrer los posibles terrenos conjuntamente con los concejales del Cantón Macará y creo que ha sido un recorrido favorable. Estamos viendo que la cosa va tomando cuerpo y esperamos que para este año, no puede ser más tarde, para este año ya se comience con el plan de vivienda para el Cantón Macará. Este plan de vivienda va encaminado a la gente más pobre, a la gente que no tiene vivienda alguna. El primer requisito para ser beneficiario de este plan de vivienda es tener el registro social, contar con el puntaje que los MIEs, que los haga como posibles beneficiarios, que tiene que ser de 34, 67 para abajo. Yo creo que ya con este, la gente al tener la calificación del MIEs puede calificarse directamente en la página web del MIDUBI, que es habitativivienda.gov.es. La orden del señor ministro de que se atienda Macará para iniciar con 100 casas para gente pobre. Ojalá podamos concretar esta aspiración donando los terrenos. Para este fin, los señores concejales acompañarán al señor ingeniero Rengel a recorrer la ciudad y establecer el sitio en donde se van a construir las casas para la gente pobre por parte del Ministerio de la Vivienda. Por esto, la comisión de concejales, juntamente con la planificación, con la directora de planificación, establecerán el sitio más idóneo para poder realizar esta obra que será muy beneficiosa. Hay algunas posibilidades que están barajándose para poder solventar este problema de los terrenos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.